qué gente cómo están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y pues bueno ya tenemos más o menos dos meses y medio ya tuvimos el primer dlc el primer parche que realmente no arregló absolutamente nada y pues varios torneos dentro de la escena semi competitiva de este juego han surgido ya que la mayoría de ellos ganados por uchiha en américa que su nombre en los torneos es pleiko un jugador de zarada la verdad es que bastante bueno y ha listado los que para él han sido los cambios negativos en el gameplay para storm connections la mayoría de ellos son cambios que en su momento ya habíamos comentado que ya se habían hecho mención y que incluso la comunidad ya los había mencionado como aquellas situaciones que tendrían que ser parchadas para poder pues digamos darle un poquito de un poquito digamos de continuidad de que funcionara bien el juego de balanceo y demás ok entonces pues aquí vamos a listar aquellos cambios que él tuiteó y pues ver ustedes que agregarían me gustaría saber mucho su opinión ustedes acerca de qué cosas agregarían en esta lista de lo que él menciona si están o no de acuerdo en la primer queja ahora sí que el primer cambio negativo es la recuperación de soportes al llenar la barra de tormenta cuando ustedes consiguen el máximo la máxima barra de tormenta automáticamente así hayan ocupado los refuerzos tal cual un segundo antes los soportes se van a regenerar ok en un juego que tiene tanta 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 presión y tanta importancia en los soportes la verdad es que este cambio es más perjudicial que otra cosa el segundo cambio negativo al gameplay es el costo de chakra del spark dash o el dash amarillito que es cuando estás conveando y es que este spark dash cambio de coste antes costaba 18 por ciento de la barra de consumo y ahora y ahora sólo cuesta el 10 por ciento y en un juego con regeneración de chakra pasivo la verdad es que este cambio más que ayudar pues perjudica bastante porque realmente no hay ningún espacio en el cual te quedes sin chakra no es súper súper raro a menos que te vayan a spamear o algo así es muy extraño que suceda esto el tercer cambio que él menciona es el de los timers independientes del soporte aquí no estoy tan de acuerdo porque obviamente la elección de los soportes ya es más en función pues obviamente de la habilidad que tengan y de la eficiencia pues a la hora de utilizarlos si todos tuvieran el mismo timer el mismo tendrían que ser el mismo tipo de soporte de utilidad ahora imagínate que tengas un pain con del armor jutsu y que además tiene no sé cinco segundos de carga del soporte sería algo bastante molesto entonces creo que en ese sentido no estoy tan de acuerdo con eso me parece bien que tengan el timer independiente que obviamente cada personaje haga un daño independiente pero obviamente esto cambiaría mucho en cuestión del uso de soportes si no tuviéramos tanto armor jutsu ok o tanto jutsu multi hit ese sería algo que estaría más de mi lado ok el siguiente cambio negativo que menciona es el counter sin coste alguno ustedes recordarán que bueno perdíamos un porcentaje no de la carga de chakra sino de la barra de chakra tal cual a la hora de hacer los counters creo que definitivamente esto tenía que haber regresado de cierta manera quizá no al perder la barra pero al tener la regeneración pasiva si perder chakra es decir como si hicieras un jutsu de manera que bueno no se estuviera spameando este counter que no es tan común pero si se llega a utilizar pues bastantito aunque no al punto extremo no de ser spameado la auto regeneración de chakra cuando no haces acciones es demasiado rápida estaría bien que esta regeneración funcionara solamente a la hora de estar combatiendo es decir si estás golpeando si estás metiendo presión haciendo jutsu y demás haciendo carreras entonces la recuperación sucede pero si no estás haciendo acciones y consuman chakra no debería haber una regeneración pasiva de chakra eso sería más útil la verdad que la regeneración simplemente por el hecho de estar parado pero igual me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto con esto ok que bueno también el armor en ciertos jutsus que además tienen un cancel de animación como el caso del rasengan y del chidori es decir yo no tendría problema con que el jutsu fuera armored si no se pudiera cancelar ok si tuviera la posibilidad de cancelarse no tendría que ser armor o sea pueden ser cualquiera de las dos o sea no necesariamente hay que quitarle el armor a ese o agregárselo a los demás simplemente quitar la posibilidad de cancelarlo o agregarle la posibilidad de cancelarlo absolutamente todos los demás jutsus lo que haría las cosas un poquito más más balanceadas que el war break sea demasiado rápido eso es otro de las de las cosas que mencionó si rompes la defensa demasiado rápido y en un juego donde va un parte de los siguientes puntos respecto a la regeneración de las sustituciones que tengas un war break tan rápido no te da posibilidad a la defensa realmente ok el siguiente punto que menciona es los ítems y cómo funciona la regeneración y que cada uno obviamente aquí tiene su tiempo independiente algunos obviamente son más relevantes que otros creo que los que nos lo que nos tendrían que permitir sería armar una paleta personalizada con cierta cantidad de consumibles es decir no sé una etiqueta de veneno consume cinco puntos de los diez por ejemplo entonces no puedes traer algo tan tan op no creo que eso sería una buena una buena forma como de balancear cierto ahora sí que esto obviamente habrá personajes a los que les beneficia por ejemplo ponerte una etiqueta de lentitud y una y una píldora de rapidez por ejemplo el caso de minato sería algo que funcionaría bastante bien el siguiente cambio negativo es el el escalador el modificador de veneno que es demasiado alto y si este en ese juego está demasiado bufeado el veneno no solamente la etiqueta sino personajes que ahora sí que aplican veneno también pegan bastantito y obviamente pues eso también es algo bastante grave sobre todo porque el efecto de quemadura fue removido y el daño por electricidad adicional también entonces como no están estos modificadores que esté el modificador del veneno si es un poco extraño la verdad el siguiente cambio negativo es el damage scaling o el escalador de daño y el problema es que puede ser reseteado demasiado fácil y este precisamente este cambio fue el que hizo que los tronquitos tuvieran un tiempo de regeneración muchísimo más alto y obviamente no se compensa que tardes tanto en regenerarlo cuando puedes resetear el daño con unos conais por ejemplo o levantar al rival con unos conais lo cual es realmente ridículo ok y pues que el líder switch tiene más tiempo en la restauración del soporte por lo que no vale la pena utilizarlo y eso obviamente limita las posibilidades de gameplay no hablo del bug del cambio de líder sino el simple hecho de que hagas en la sustitución del personaje no es algo tan worth en este juego porque el soporte tiene mucho cooldown debería de ser reducido el cooldown en función del cambio para que sea más válido o tenga un poquito más de impacto este cambio pero bueno gente estos son estos datos que nos entrega pleiko uchiha in america de los cuales pues ya les comenté cuáles estoy de acuerdo me gustaría saber ustedes qué opinan si están o no de acuerdo con estos y bueno no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos y voy a estar aquí abajo leyendo sus comentarios acerca de estos cambios negativos al gameplay y si están o no de acuerdo con ellos y qué tienen que aportar para esta lista así que bueno yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos chao